A unas horas de que arranque la cumbre de las 20 economías más fuertes del mundo, Osaka es ya una ciudad totalmente blindada con unas medidas de seguridad sin precedentes aquí y con más de 30.000 policías que velan para evitar altercados y controlar posibles protestas. Así entramos a la sala de prensa donde estos días vamos a trabajar con estos controles, pero es que para llegar hasta aquí solamente se puede en metro o un autobús de la organización que hemos cogido para grabar cómo Osaka parece una ciudad fantasma. Es el entorno de este 14º G20 en el que los líderes mundiales abordarán la ralentización de la economía con una apuesta por medidas antiproteccionistas, la amenaza nuclear de Irán o Corea del Norte, la emergencia climática y, como no, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con una reunión entre los presidentes Trump y Xi Jinping y que es una de las bilaterales al margen de la cumbre que ha despertado más expectativas.